¡Buenas y bienvenidos a las guías de logros de las mazmorras de Shadowlands! En este vídeo repasaremos los 4 logros correspondientes a la nueva mazmorra del 9.1, Tazabesh, el mercado velado, en dificultad mítica. En este caso el único que no veremos en este vídeo será el logro de Disimular Disimular Malditos, que corresponde a Zellon Harmode, y de eso ya hay varias guías y vídeos. Comenzamos pues con el primero de ellos, llamado ¿Se podrá triturar? Logro que nos pedirá acabar con Zopex el Centinela, embadurnado de 4 sustancias trituradas distintas. Previamente, en los vendedores de nada más entrar en la mazmorra, compraremos los 4 objetos diferentes. Al vendedor de juguetes del cártel Al, el peluche favorito de Scotty. Al vendedor de antigua desde el cártel Si, los palos brillantes. Al vendedor de carne del cártel Au, el tentáculo sinuoso. Y al vendedor de frutas del cártel Au, el melón orgánico. Cada jugador deberá comprar los 4 objetos, ya que aunque alguno no lo usaremos, no sabemos muy bien por qué es de forma aleatoria, que ya lo veremos ahora más adelante. Tras esto, limpiaremos toda la zona del primer combate de la mazmorra, hasta que salga Zopex el Centinela, e iniciaremos el combate de forma normal. En el mismo momento en que use interrogatorios sobre un jugador aleatorio, deberemos lanzar cada uno un objeto diferente en la trayectoria, para que cuando pase por encima haciendo el torbellino de cuchillas, lo triture y haga una lluvia de un solo color, que tendremos que cubrir para que nos golpee. Si todo va bien, con cada lluvia diferente, cogeremos un perjuicio permanente de ese objeto, y si tenemos los 4, será suficiente para acabar con el jefe de mazmorra y obtener el logro. El problema es que al encadenar lejos a uno de los 5 jugadores del grupo de forma aleatoria, deberemos hacerlo al menos una segunda vez, para que ese jugador coja los perjuicios y le salte el logro. Tened en cuenta que cada jugador podrá poner un solo objeto, ya que tienen tiempo de reutilización de un minuto, pero tendréis tiempo de sobra si os alejáis bien, para ver quién pone qué objeto. Y una vez estéis los 5 jugadores con los 4 perjuicios cada uno, solo quedará acabar con él para terminar este primer logro. El segundo de la mazmorra será el logro llamado Control de Calidad, donde nos pedirán derrotar al jefe de correos, tras pasar toda la mecánica inestable a al menos un jugador antes de entregarla. Esto quiere decir, básicamente, que en la ronda de entregar paquetes, todos deberán pasar al menos por dos jugadores. Si un jugador coge un paquete y directamente lo entrega, fallará el logro. Haremos el combate de forma normal, aunque recomendamos usar heroísmo o ansia de sangre para solo hacer una ronda de paquetes, y cuando llegue esta pequeña interfase, un jugador se colocará cerca de donde se entregan, y solo se encargará de entregar los paquetes que le pasen. De esta forma, haciendo una cadena, todos los paquetes pasarán por al menos un jugador diferente antes de entregarse. Si hacemos la ronda completa de paquetes, sin que ninguno se caiga y ninguno detone, solo quedará acabar con el jefe de correos para terminar el logro. Si tan solo un paquete detona fuera o no se entrega, fallará también el logro, así que tenéis mucho cuidado. El tercero de la mazmorra será el logro llamado Koskis, que consistirá en hacer cosquillas a las siguientes ratas de los especuladores de Tazabés. Vinagreto, Osvaldo, Sassafras, Goblin, Tortita y Crema. Lo ideal es hacer esto una vez tengamos limpio el mercado velado, ya que así no tendremos ningún problema. El primero de todos es Crep, justo en la sala del primer combate de la mazmorra, y solo deberemos clicarlo y hacerle barra cosquillas. El segundo será Goblin, nada más pasar de esta sala y bajar al piso inferior, que lo encontraremos fácilmente. Tortita la tendremos justo nada más comenzar el evento de las bestias, tras derrotar a los canes de núcleo, que lo tendremos antes de bajar la rampa. Vinagreto lo tendremos en la sala del segundo combate de la mazmorra, tras entrar un poco hacia adentro, que lo veremos rápidamente. Sassafras, continuando un poco más adelante, pasando de largo esta sala que hemos visto. Y por último Osvaldo, que estará en la zona del bazar de los deleites palpables, a la izquierda del todo, antes de entrar en el oasis de Miza. Una vez hagamos barra cosquillas a las 6 ratas, conseguiremos este logro. Y por último tenemos el logro llamado Todo Controlado, que nos pedirá derrotar a Gilbrande, después de insertar solo códigos de bypass, bajo los efectos de campo desinfectante. Como con el jefe de correos, aconsejamos usar el mohansia de sangre, para que solo haga una ronda de éstas. El combate lo haremos exactamente normal como siempre, ya que todo lo que tenemos que hacer lo realizaremos en la interfase. Cuando tengamos que llevar orbes, y nos lo indique el jugador de la consola, cogeremos el correspondiente y nos situaremos donde toca entregarlo, pero sin hacerlo. El logro consiste en entregar el orbe solo cuando el charco del suelo te golpee y te aplique campo desinfectante. Tan sencillo como eso, una vez te llegue el zonal, lo entregas y te alejas a la pared, ya que no llegan a los cuatro por igual. Si todos entregan el orbe tras recibir el perjuicio del zonal, tendremos el requerimiento del logro y podremos acabar con el jefe de mazmorra. Si hace una segunda interfase, tendremos que hacerla de nuevo completa, o fallará el logro. Por eso el hecho de usar el mohansia de sangre para que solo haga una. Y mazmorra completada, con esto tendríamos los logros correspondientes a Tazabés, el mercado velado, al que solo le tendríamos que subar el del hard mode. Espero que os haya resultado de ayuda esta guía, y cualquier duda solo tenéis que ponerla en los comentarios. Como siempre, si queréis estar pendientes de más vídeos de este tipo de guías y de logros, no olvidéis suscribiros al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.